¡Hola! Bueno, por fin, por fin estoy grabando un nuevo vídeo, la verdad es que llevo yo que sé ya cuánto tiempo sin grabar. La verdad he estado bastante hasta aquí de exámenes y la verdad es que entre que estudiaba y estaba cansada no tenía ganas de hacer nada. Así que bueno, tengo varias cosas que comentaros y pues espero que pronto volvamos con los tutoriales, aunque sea pues uno cada dos semanas o así, porque realmente como que cada semana no me da tiempo a hacer algo más trabajado, puedo hacer más vlogs de este tipo, pero bueno, pensad que digamos que es normal que en temporada de exámenes pues esté bastante menos activa. Pero bueno, el caso es que hoy os vengo a hablar de varias cositas, vamos a hacer como una especie de entrega de octubre, porque pues ya estamos a finales de octubre y ahora van a pasar varias cosas, bueno, una cosa importante para mí que os voy a decir y pues eso, tengo varias cosas que enseñaros. Y pues bueno, la primera cosa más importante que os quería comentar es que este sábado día 29 de octubre voy a ir al Salón del Manga de Barcelona que pues no sé si todos seáis muy fans del Salón del Manga, pero no hay solo eso, sino que hay también comida, gastronomía japonesa y también muchas exposiciones de Tokio sobre todo, que la verdad están muy bonitas. Y pues en principio eso, voy a ir este sábado día 29, yo estaré desde por la mañana temprano porque, bueno, vamos en bus, así que llegaré allí bastante temprano. Y bueno, si alguien fuese al Salón del Manga me lo puedes decir en un comentario, a ver si por suerte nos encontramos. Y pues en principio os quería decir eso porque hoy estoy grabando el vídeo el día 26 de octubre, que es miércoles, así que espero subirlo hoy mismo o si no mañana, que es día 27 ya. Y pues básicamente os lo quería comentar para que lo sepáis, por si vais a ir, pues me lo podéis decir. Y pues en principio os quería enseñar algunos proyectos también, unos intercambios que he recibido de grupos de Facebook. Y luego también de la quedada que hice este mes, porque creo que lo comenté, que hice una quedada, o lo fui comentando, pero no sé por qué, cuando grabé el vídeo y lo pasé al ordenador se perdió, no sé qué pasó por ahí en medio, que se perdió. Entonces no os pude subir el vídeo, pero bueno, había hecho como unos detallitos para las chicas que vinieron, como unas bolsitas con chuches y luego otras bolsitas con algún regalito, que pues eran unas pulseras que hice con cinta y un colgante que ponía All You Need Is Love. Entonces bueno, eran nada, un paquetito que venía la pulsera, una tinta y un par de adornos de scrap. Y pues la hice en mi instituto, porque bueno, tuvimos la suerte de que pudimos hablar con el director y se pudo hacer en mi instituto, además que éramos súper poquitas chicas y nada, hicimos una manualidad muy sencilla que era un álbum desplegable, el cual se llevó de regalo a una chica porque hicimos un pequeño sorteo de proyectos. Eran tres chicas y pues sorteé tres proyectos y uno de ellas era el álbum, así que pues bueno, digamos que se lo llevó una de las chicas. Y pues también hicimos una especie de intercambio entre nosotras con puntos, bueno, puntos, no sé cómo llamarlos, pero son como tags, bueno, son tags, que hice con cartulina blanca y pues ellas lo decoraron a su gusto. Y pues para que veáis más o menos cómo fueron, el mío pues se lo llevaron ellas también. Intentaré subir alguna foto a Facebook del día porque hice fotos después del día, entonces como no había tenido tiempo de actualizar ni el blog con, o sea, ni la tienda online, ni Facebook ni nada de eso, Instagram sí que lo actualizo más porque es algo que tengo más a mano y es más rápido, pero lo que es Facebook pues no lo tengo tan actualizado, así que bueno, después de este vídeo supongo que veréis fotos. Y también de intercambios, como os digo, recibí dos, uno de un flipbook que ahora mismo os enseñaré y luego uno de Halloween que pues los dos son de Facebook. Y bueno, este, ups, este el flipbook lo hizo una chica que tiene un canal que se llama Con S de Scrap, bueno, creo que tiene un canal, lo que sé si seguro es que tiene una página de Facebook, fue la que digamos organiza todo este tipo de intercambios a los que participo últimamente. Me gusta muchísimo la gente que se apunta a esos intercambios, son unos artistas. Y bueno, me hizo este flipbook, que es monísimo, puso muchas cosas de las gorgeous porque sabe que me encantan. Y pues aquí esto se abre, no sé si lo estaréis viendo bien, pero bueno, este se abre y aquí tiene pues un regalito y aquí dentro tiene washi tape y algunas decoraciones también. Esta digamos que fue la carta que ella me escribió y se me acaba de caer otra bolsita con más decoración. No lo he querido ordenar todavía en mis cajas porque quería enseñároslo. Y pues luego como veréis aquí hay un sobrecito que vienen también, que vienen estampaciones, un montonazo de estampaciones y aquí algunas tarjetitas de journaling cards. La verdad es un detalle que me encantó, no sé, es que puso tantas cosas así pequeñitas que yo estas cosas, sobre todo los washi y las decoraciones así como las journaling cards y esas cosas, yo es que lo uso tanto que se me gastan enseguida. Y luego esta fue una tarjeta de Halloween que también me enviaron, me la envió creo que Rocío y pues decoró el sobre también muy muy chulo, este sobre, bueno, todo venía dentro de un sobre más grande para que no se estropease, pero para que veáis que lo decoró todo tipo Halloween y la tarjeta es así, es monísima, a mí me encanta. Y esta parte pues en teoría es shaking de esas que tienen como cositas dentro. Y luego aquí dentro pues venía un sobrecito con una tarjeta de Halloween y esta tarjeta que venía con varios washi tapes, que también he usado ya algunos. Y pues esos serían los intercambios que recibí, que los recibí nada, puede que la semana pasada o así, no hace mucho. Y pues también de envíos, os quería hacer un vídeo especial sobre esto, pero creo que os voy a comentar un poco de qué va. Y es que, bueno, mi novio hace un tiempo me regaló un bolígrafo de estos, que no sé si los habréis visto, que son los que se llaman 3D Pen, o los que hacen figuras así en el aire en 3D. Seguro que a Crafting Geek o a alguna chica de estas se lo habréis visto. Es como una especie de pistola de silicona caliente, pero no tan gruesa, más finita, y pues puedes hacer figuritas planas o en 3D. En 3D es muy difícil, porque lo estuvimos probando y es complicado. Y bueno, el que me compró él viene con tres bobinas pequeñas de colores, y como se gastan muy muy rápido, compramos esta bobina, que son 500 metros, o sea, es como medio kilómetro, tal cual, de hilo, ¿vale? Para que veáis, es una bobina enorme y es hilo blanco, porque tampoco queremos hacer ninguna figura de colores todavía, queremos practicar y bueno, para que veáis, es mucho, mucho, mucho hilo, y pues todo el grueso este es lo que viene, ¿vale? Son 500 metros, tal cual. Entonces, seguramente os haga próximamente un vídeo de eso, porque os lo quería hacer. Lo que pasa es que, ya os digo, tengo muchas ideas de vídeos, lo que pasa es que no he tenido el tiempo de hacerlos y ponerme a ello. Y otra cosa que os quería enseñar de vídeos, es lo que yo he avanzado del diario este, libreta... Todavía no le he puesto ningún nombre, porque no es un bullet journal, sino es como una especie de... bueno, puede que sí sea un bullet journal, pero también es una especie de libreta de notas, porque como sabréis, yo me suelo organizar con un cuaderno que tengo aquí, que es este, y es un cuaderno que compré en mi tienda de arte, valió 3 euros, y es de la marca Docrafts. La verdad es que es un cuaderno sencillo, lo que pasa es que tiene varios diseños de hojas, tiene líneas, tiene cuadritos, tiene en blanco... Aquí apunto un poco de todo. Esta libreta no es que sea de las más chulas que tengo, porque tengo algunas mucho más chulas, y pues la dejo más en casa, pero pues esta la estoy usando también para apuntarme cositas, en plan, no sé, que si tengo algún examen... Es como una agenda para tenerla en casa. Porque también veis, me apunté aquí la crónica del día que hice la quedada, luego aquí tengo que poner los libros que me tengo que leer, aquí son gastos, y luego pues empecé la semana pasada a hacerme como una especie de agenda, pero para apuntarme nada, las cosas súper, súper básicas, como exámenes, no sé, que si tengo que ir al médico, que no sé qué. Bueno, pues desde el principio, creo que sí que os voy a hacer un vídeo de este cuadernito, lo que pasa es que quiero avanzar un poco más, porque tampoco he hecho gran cosa, apenas he hecho, creo que, la semana anterior, que es esta, y esta, ¿vale? No sé, os intentaré hacer un pequeño vídeo de cómo está hecho, lo que pasa es que hay tan poca cosa que será un vídeo muy, muy cortito. Y pues nada más, en principio ya estaría el vídeo de hoy, espero que hayan quedado muchas cosas claras, si no, pues me dejáis un comentario y rápidamente lo contestaré lo antes posible. Y recordad que, pues eso, los que vayáis al Salón del Manga este sábado, si es que vais, me lo podéis dejar en un comentario, así sabré que mis panditas van al Salón del Manga. Y pues si de casualidad nos vemos por ahí, pues perfecto. En principio no tengo pensado hacer ningún encuentro en ningún sitio, así que bueno, si de casualidad nos vemos, pues genial, me podéis venir a saludar sin problema. Y nada, eso, que muchas gracias por seguir aquí después de que yo sea tan irresponsable subiendo vídeos, porque la verdad me siento mal al no subir vídeos, así como tan seguido, uno por semana o dos por semana, la verdad no me gusta haceros eso, pero los estudios es lo que tienen, así que gracias por respetar eso, gracias por seguir aquí y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!